Hola, soy el Padre Borre y esto es Ilumina Más, una plataforma digital que busca hablar de Dios en el nuevo lenguaje de hoy. Es así que Ilumina Más busca ser una comunidad de influencers católicos que compartirán su experiencia de Dios y encender tu corazón y así iluminar tu camino. Y hoy que celebramos la presentación del Señor, también lo queremos presentar en el mundo digital de una manera fresca, juvenil y tan cercana que no te des cuenta que te llevamos a él. Y este sueño aún no ha terminado, al contrario, se ha hecho más grande porque ahora somos más de 60 misioneros digitales que estamos trabajando por este gran sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y no nos vamos a detener, vamos a hacer más contenido, con más creatividad, vamos a hacer más influencers, más podcasts y sobre todo más experiencias de Dios que hagan convertir tu like en un amén. Bienvenidos a esta comunidad, somos Ilumina Más.